La secretaria general del Partido Socialista de Algeciras, Rocío Arrabal, y varios miembros de su Ejecutiva han recorrido con los vecinos algunos de los lugares que presentan un mayor estado de abandono, especialmente en las zonas de la Yesera y Moncayo, con bordillos rotos, calzadas con grietas, baches y socavones, parcelas abandonadas a la maleza y las basuras y contenedores obsoletos. Los socialistas algecireños han podido comprobar lo que califican de terrible estado en el que se encuentra el parque infantil ubicado junto a la plaza Madre Teresa de Calcuta, con apenas un tobogán oxidado y un columpio sin columpios, junto a un murete medio derruido. Rocío Arrabal también denuncia las condiciones tercermundistas del campo de fútbol municipal de la Yesera. Tal y como pudieron comprobar durante una visita, el único mantenimiento que tienen actualmente estas instalaciones es el que pueden procurarle los voluntarios del club, que a duras penas intentan mantener en condiciones la pista de tierra sobre la que se entrenan y se juegan los partidos. El campo fue objeto recientemente de una obra de cerramiento, pero con tan falta de detalle que quedan por cubrir boquetes en la zona de una de las porterías. La secretaria general del Partido Socialista de Algeciras añade que esto no es sino una muestra más del estado de abandono y dejadez en el que el equipo de gobierno tiene buena parte de las barriadas de Algeciras y que se evidencia de una manera aún más vergonzosa en la zona sur de la ciudad, por donde ni siquiera se dignan a parecer para tomar nota de las justas demandas de los vecinos y vecinas. Finalmente, los socialistas muestran su apoyo a la lógica reivindicación de que se ponga en marcha cuanto antes el tan demandado reglamento de participación ciudadana.